El sesgo que vamos a conversar hoy que es el sesgo de la confirmación necesitamos confirmar esa información a través de una vía tenemos una información que conocemos y además está confirmada o respaldada tanto por uno o por varias personas y actuamos, el sesgo de confirmación es que actuamos en base a esa información que conocemos no de que investiguemos a ver si es cierto o mala o es buena o mala o si es falsa sino que simplemente actuamos en base a la información que percibimos Hablando cristiano lo haces cegado Así mismo Está cegado, a mí no me vas a quitar de mi posición Tú eres el Magallanes, yo soy el Caracas ¿Y quién es el mejor equipo? El Caracas obviamente, porque yo nací en Caracas, porque esto es así No le toques ese tema No le toques ese tema Puede ser el Magallanes porque recién quedó campeón y bueno, demostró ser el mejor de esta temporada Hablando de béisbol venezolano para la gente que nos está viendo en otros países Y justamente es eso, porque yo puedo decir que es el Caracas pero lo que demuestra es que ahorita el Magallanes es el mejor ¿Me entiendes por ahí? Es entrar en ese, lo que llaman por ahí o dicen por ahí la verdad verdadera Nadie tiene la verdad verdadera Partiendo del hecho de que tú dices Bueno, pero el mejor equipo son los navegantes del Magallanes Hay muchas estadísticas, mucha información detrás que es ahí lo que mencionabas Javier de que hay un sesgo de confirmación de que yo me quedo encerrado únicamente en lo que para mí por lo que conozco, lo que he investigado, por lo que he vivido es solamente eso Y que además te privas de conocer de verdad el espectro que te da la posibilidad de la información Simplemente tú nada más vas a conseguir información de por lo menos Cristiano Ronaldo y Messi Si a ti te gusta Messi tú vas a ver nada más las cosas de Messi Y te preguntan quién es mejor Automáticamente vas a decir que Messi porque es lo que viene tu cerebro procesando en base al mejor jugador Pero no quiere decir que en realidad al final los dos son excelentes y son grandes y eso va mucho a lo que es el... Es un sesgo que es preocupante y más ahorita con el tema de las redes sociales porque justamente con tema de algoritmo tú sigues un tema y te van a... o sea, te va a llegar información justamente de ese mismo tema y te van reforzando esas creencias que tú tienes Un nuevo podcast